La distancia no es la excusa para poder demostrar el talento que un grupo de jóvenes llevan en su sangre. Marjorie Gómez es una jovencita que desde muy pequeña descubrió su talento musical. A pesar que le toca recorrer varios kilómetros, no se da por vencida. Realmente fue de 13 años en mi ex escuela, ahí fue donde empecé a practicar lo que es la lira. Realmente a la banda la considero como una familia más y me siento muy emocionada al tocar la lira, dado que para mí es como una distracción para destrezar. Algunos han logrado traspasar fronteras para demostrar el talento con los instrumentos musicales. Ganar esos lugares, esos buenos lugares que últimamente hoy andamos ganando también, y pues eso es lo que más me emociona a mí, pues poder salir adelante y darme a conocer y conocer otros países. Lo que es Honduras, Costa Rica y próximamente Guatemala. En toda banda debe haber un instructor para guiar de la mejor manera a los jóvenes para que sus melodías sean perfectas. Labor que no es sencilla, pues requiere de mucha disciplina. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder viajar a Costa Rica a participar de este festival internacional en Palmares a la Juela Costa Rica. Una bendición del señor, pues, el haber obtenido el primer lugar en esta competencia internacional con los muchachos, y ustedes son testigos del esfuerzo que ellos hacen en su preparación. El compromiso y amor por la música son los principales elementos que impulsan cada día a estos jóvenes para poner todo su empeño en cada ensayo. Yo me siento prácticamente muy emocionado, igual que ellos, ¿verdad?, porque en ver tanta emoción y tanta entrega, ya que ellos por acá en cada ensayo, la hora que sea, la lluvia, no les importa porque ellos tienen en mente alguna presentación y quieren salir lo mejor que se pueda. Vienen muchos estudiantes que son de lejos, vienen de los cantones, bueno, de zonas donde no hay mucha accesibilidad, ¿verdad?, incluso a internet y todo eso. Esta banda musical en Morazán no solo está conformada por jóvenes de la institución, sino que también tienen la oportunidad alumnos de otras instituciones. Solo es necesario tener ese entusiasmo de crecer en este bonito mundo melódico. Nuestra, digamos, nuestra filosofía de trabajo en la banda es dar espacio a todo aquel joven que necesita dar a conocer su talento. No importa que no estudie acá, nosotros estamos abiertos. Entonces, más, les hacemos la invitación a todos aquellos estudiantes que están en otras instituciones que puedan participar con nosotros, ¿verdad? Hacer música es arte y, por supuesto, una forma de expresar ideas. Para Código 21, Mariela Ramírez.